En la zona 4 de la Colonia Cerro Grande, situada en la capital hondureña, se encuentra un pedacito de cielo en la tierra. Hablamos de Bencalé, institución que nace de los nombres de tres hermanos, Benito, Carmen y Calé. Ya en 1990 se inicia con los primeros tres niños en una casita pequeña en la Colonia San Ángel. Allá estuvimos un poco tiempo, luego nos trasladamos a la Colonia Torocagua con los mismos tres niños y en 1994 nos pasamos para acá, cuando ya se había conseguido el terreno, se había construido una parte nada más, sin los servicios básicos, pero ya en nuestra casa. Bajo el ideal de creer que el sufrimiento de Jesús se revela a cada uno de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad y en las personas que les atienden, en ellos existe el amor y la comprensión para juntar sus manos en solidaridad hacia otros. Muchos de los niños que vinieron aquí chiquititos ya hoy son jóvenes y son jóvenes que han avanzado un montón porque aquí vinieron, como en el caso de Ruth, postrados en una camilla, comiendo con sonda y ustedes la vieron hoy caminando a base de terapia, a base de amor, a base de empuje, de interés de ella misma porque Ruth era de las niñas que no permitía que nadie le ayudara, ella quería hacerlo sola y esa querer hacerlo sola la tiene donde está hoy, en la escuela, en clases, ella colabora en muchas cositas pequeñitas de la casa. Por más de 30 años la visión ha ido promoviendo la independencia por medio de la educación y abriendo sus puertas a aquellos jóvenes que necesiten formación en distintas áreas. Bueno, nuestros colaboradores los capacitamos nosotros, cada persona que va llegando se le va capacitando primero a conocer la institución, a conocer nuestras políticas y luego a conocer cómo se maneja un niño, cómo se baña, cómo se le da de comer, cómo se atiende. Tenemos por ejemplo el viernes que es un día de aseo general, todos nos integramos al aseo de la casa y por otro lado pues que corte de uñas, que limpieza más exhaustiva para que ellos estén siempre bien. Para nosotros es como que fueran nuestros hijos, los queremos mucho, ellos igual se portan bien, nos tratan, nos dicen a nosotros y ahí vamos nosotros siempre luchando con ellos. Casa Hogar Bencalet le da la oportunidad que apoya a través del programa de voluntariado. Si desea ser parte de esta familia, comuníquese en su página web. Si desea ser padrino o madrina de dicha institución, puede acercarse a las instalaciones ubicadas en la zona número 4 en la colonia Cerro Grande, 300 metros adelante de la parroquia del mismo sector, o hacer sus donaciones al número de cuenta 91-3479-605 de Bacredo Mati. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Amílcar Sánchez les informó José Varela.